Por supuesto que en fin de semana de Halloween, el juguete obligado sería el disfraz. Platicando un poquito acerca de los disfraces, es quizá uno de los juguetes sexuales más comunes. Y es que, aunque pareciera que es poco común que las mujeres gusten de juguetes sexuales, más del 89% de las compradoras de disfraces fueron mujeres, según la estadística de una tienda. Y es que, aunque hay cierto cliché por ciertos disfraces comunes, como lo que es enfermera, policía o mucama francesa, nunca sabía por qué le llaman francesa, pero bueno, mucama francesa, hay otros disfraces que también suelen ser muy, muy excitantes. Y bueno, por supuesto que ahí podríamos hablar de quienes les guste la lencería, de que si el clima y toda esta situación, hay quienes incluso se quejan de que para qué disfrazarse tanto si en breves minutos esto llega a dejar de estar presente. Recordemos que un elemento importante es la complicidad, es la planeación y es el juguete, solamente es una invitación. Lo más importante es el juego que se dé dentro de la relación de pareja. Entonces, quizá disfrazarse entre los dos de algo que sea la fantasía, a lo mejor aquella fantasía que tú siempre has tenido, platícala a tu pareja para que ver si se disfraza este fin de semana. Y por supuesto, entre los dos crearlos, esa será la parte divertida. Ahora siempre tenemos la posibilidad de plantarnos en otra perspectiva, en otra personalidad y esto disfrutarlo. Esto te dará la oportunidad de irte a la cama con quien siempre has querido, por supuesto, con el amor y la confianza de que sea tu pareja. Entonces, a crear este disfraz que será el juguete de la semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.